El cascón de los mafiosos Estos gozos, ay yo me gano dos palos, dos palos de doloroso Traigo herramienta y trabajo de la más sofisticada Fusiles, roques, quimetras y gente especializada en hacer Estos camellos que no se arrugan por nada Muchos carros disponibles ya buscan por todos lados El armamento que traigo está bien el caletado Y los carros son seguros, todos están bien blindados Ya tengo la ubicación de todos esos faltones Tan solo estoy esperando órdenes de los patrones Para darles la de plomo a todos esos bocones Todo lo que ellos posean, todos se los dé comiso Esa es la orden que tengo Para luego darles piso por algo Soy el cascón por lo zorro y por lo liso Ahora ya llegó el cascón, el cascón de los mafiosos Vengo a hacer una barrida y a cobrar quinientos pozos Ay yo me gano dos palos, dos palos de dolorosos ¡Adiós! ¡Adiós!